A través de ellos has percibido los momentos más especiales de tu vida. La sonrisa de tus padres, tu primer amigo, vacaciones, graduaciones, bodas y tu familia. Siendo que recibimos el 90% de los estímulos sensoriales a través de los ojos, nosotros podríamos acordar que la vista es el sentido más importante. No es de sorprender que las personas acepten que uno de sus mayores temores es perder la vista. Y aunque no es común perder la vista drásticamente, la realidad es que este sentido se va perdiendo con la edad. Y según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 296 millones de personas en todo el mundo padecen de algún impedimento en la visión, sin incluir la ceguera. Asimismo, casi 3 de cada 4 personas empiezan a notar cambios en su visión a los 50 años de edad. Los problemas de la vista pueden manifestarse de varias maneras, como visión borrosa, deslubramiento por luz intensa y pérdida de enfoque o nitidez. Los cambios en la agudeza visual ocurren gradualmente con el paso del tiempo, así que puede ser que no notes inmediatamente que tu visión empieza a decaer. Tal vez te adaptes a una imagen borrosa del exterior, cuando en realidad lo que ves podría aparecer con más nitidez. ¿Están en riesgo tus ojos? Si te expones mucho a la luz del sol por tu trabajo o por hacer ejercicio al aire libre, o si pasas muchas horas al día frente a la computadora o la televisión, si fumas, si no consumes suficientes nutrientes, o si tienes más de 50 años de edad, la respuesta más probable es que sí. El ojo es un sistema complejo que procesa la luz e imágenes que vemos y las transmite al cerebro. La luteína y la ceaxantina son nutrientes que residen en la mácula y filtran las longitudes de onda de la luz actuando como antioxidantes para proteger los ojos. La luteína es esencial para la salud de la ojo y se incorpora en ciertas estructuras de nuestros ojos, como la mácula. La suplementación de la luteína aumenta la pigmentación de la mácula, donde actúa como un shieldo contra los rayos de luz blanco que puede causar la edad primordial de los ojos. Puedes decir que la luteína actúa como un shieldo de luz interior para nuestros ojos. Aunque todos nacemos con el pigmento protector de la luteína en nuestros ojos, estos niveles disminuyen paulatinamente a medida que envejecemos. La única manera de reponer la luteína es mediante los alimentos y suplementos alimenticios. La luteína puede obtenerse mediante el consumo de espinacas, col verde, maíz y yemas de huevo, pero es difícil adquirir lo suficiente para dar respaldo a la salud de los ojos solo mediante la alimentación y sin el consumo adicional de suplementos alimenticios apropiados. Como distribuidor de 4Life, ahora tienes la oportunidad de marcar una verdadera diferencia en la salud ocular de las personas en todo el mundo. Presentamos el nuevo producto Targeted, 4Life Transfer Factor Vista. 4Life Transfer Factor Vista respalda y protege los ojos para promover la visión saludable y la agudeza visual. Los ingredientes en 4Life Transfer Factor Vista ayudan a proteger la mácula contra el exceso de luz azul y los efectos nocivos de los rayos del sol. 4Life Transfer Factor Vista contiene Flora Glow, la marca de luteína más recomendada por los médicos y que ha sido sometida a más estudios. Son muchos los estudios que demuestran los beneficios que ofrece la luteína. Personalmente, estoy muy emocionado de tomar 4Life Transfer Factor Vista. La investigación detrás de los ingredientes es comprobante y sé cuánto es importante para tomar el producto ahora antes de llegar a la edad en la que la mayoría de las personas experimentan los cambios de luz. Por comer alimentos ricos en lutein y tomar un suplemento ricos de lutein, como 4Life Transfer Factor Vista, la gente puede alimentar sus ojos como su propia defensa de la primera línea para la visión saludable. Además de tomar 4Life Transfer Factor Vista, hay otras cosas que puedes hacer para proteger tus ojos y fortalecer tu visión. Usa gafas de sol y sombreros cuando estés al aire libre. Limita el consumo de bebidas alcohólicas. Evita fumar y consume alimentos nutritivos. No pierdas de vista todos los momentos importantes de tu vida. Y no dejes a la suerte la salud de tus ojos. Respalda la salud de tus ojos con 4Life Transfer Factor Vista.